Un nacimiento sorpresivo en el puente Valerio Trujano, cerca de la central de Abasto, ocurrió esta mañana. Bajo el inclemente sol, la joven mujer vio nacer a su bebé. El parto no esperó, llegó sorpresivo sin dolores ni aviso previo. Algunos curiosos y peatones se apresuraron a pedir ayuda de paramédicos y policías para dar atención inmediata a la madre y a su hijo recién nacido. Ambos están en excelentes condiciones. Reciben atención en el Hospital General Aurelio Valdivieso, con información de MVM Televisión.